Recuerdo mi memoria, una actuación que tuve con un humorista, si es que no uno de los humoristas más grandes que hemos tenido acá en Mendoza, que es Héctor Fernández Leal. Héctor Fernández Leal. Estaba actuando con él y me dijo, elegiste dos canciones, tenía que cantar, honrar la vida, y otra canción que él escuchó de las tantas que escuchó mía, me dijo, quiero que cantes esta. Pero acá primero fue una historia, una historia de una pareja, de un chico jovencito que se conocían, pero que eran el agua y el aceite. Los chicos fueron, ellos pensaban que con el tiempo iban a ser igual, iban a ir a cambiar, etc, pero bueno, no fue así, pasó el tiempo, se casaron, hubieron hijos, se cesaron. Y se volvieron a juntar, se hicieron hijitos, y la gracia de todo esto es que siguieron siendo siempre el agua y el aceite, pero ya sabía, porque eran diferentes. Era una locura, porque siempre se elegían, siguieron diferentes. Y bueno, me dice, ahora, Marcos, canta tu canción. Y me tomó otro sentido de la canción, porque yo cuando la hice, la hice empezando así. Esta loca aventura de amarte, es un delirio del mundo que habita en mí, que ya no, no puede más, quiere salir, para entregarse a vos, para morir de amor. Como explicarte que este amor tan grande, nació como una aventura, que por tu forma de ser una tarde, terminó por ser ternura. Ternura, ternura al mirar a tus ojos, dulzura al besar a tu boca, paciencia por lo distinto, que con el tiempo será lo mismo. Como decirte que te quiero, si eso lo dice el mundo entero, si ya mi alma es la que canta a los cuatro vientos, sus sentimientos. Esta loca aventura de amarte, es un delirio del mundo que habita en mí, que ya no, no puede más, quiere salir, para entregarse a vos, para morir de amor. Para morir de amor. Quiero que sepas que te extraño tanto, que pienso cada instante en vos. Y aunque sea una frase muy vieja, te lo dice mi corazón. Te extraño porque es tan lindo, sentirte siempre al lado mío, hablar a veces pero en silencio, volarnos juntos en universo. Quiero que nunca más tengas miedo, si estoy con vos, aún estando lejos. Si estarás siempre aquí en mi mente, aunque esté rodeado de gente. Esta loca aventura de amarte, esta loca aventura de amarte, es un delirio del mundo que habita en mí, que ya no puede más, quiere salir, para entregarse a vos, para morir de amor. Para morir de amor. ¡Ajá! 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 Gracias.